Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Miss Hernández y estás en tu clase de escritura. Hoy es lunes 28 de septiembre. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a practicar a identificar y usar adjetivos de color para describir los sustantivos. ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a escribir oraciones con adjetivos de color. Cuando escribamos necesitamos tu cuaderno y un lápiz, una pluma. ¿Y por qué vamos a practicar? Para hacer nuestra escritura más interesante. ¿Estás listo para la lección? ¡Excelente! Vamos a ver. Acuérdense que los adjetivos describen al sustantivo. La semana pasada aprendimos sobre las formas diferentes y también el tamaño diferente de los objetos que están alrededor de ustedes. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a usar palabras de colores diferentes que te diga cómo es algo. Acuérdate que cuando estás escribiendo, ahorita ya puedes decir el tamaño y la forma. Y vamos a aprender el color. Tres adjetivos diferentes. Aquí les puse una lista de color. Quiero que pienses de tu color favorito. ¿Está aquí en la lista? Si no está, lo agregamos después. Ahora, todos los colores que tú puedes pensar, así como el que está aquí. El blanco, el verde, el amarillo, el rojo, el gris, celeste, turquesa, azul, francia y todos los demás. Estas palabras se usan como adjetivos para describir las cosas. Por ejemplo, fui a buscar cosas alrededor de mi casa y de mi salón. Y adivinen qué encontré. Vamos a checar qué encontró la maestra. Aquí tenemos un... ¿Qué es esto? ¿Puedes decir qué es lo que vemos aquí? Así es. Vamos a leerlos todos juntos desde el principio. Yo veo un plátano. ¿Y de qué color es el plátano? Amarillo. Aquí lo puedes encontrar, el amarillo, y lo voy a escribir acá. Ahora, también busqué alrededor de mi salón y muchas plumas, pero la pluma que me gustó más fue esta que salió. Vamos a leerlo. Dice, yo veo una pluma. ¿Y de qué color es? Porque estamos describiendo los colores. ¿De qué color es? Morada. Muy bien. Entonces aquí voy a escribir la palabra morada. Ok, y también iba para mi casa y vi este animalito que está aquí. ¿Cómo se le llama? Un perro. Muy bien. Pero estamos buscando los adjetivos del color. Entonces, ¿de qué color es este perro? Es este perro. Así es. Es negro. Y aquí está la palabra negro. Esta la vamos a apuntar aquí. Ahora, quiero que le leas conmigo la oración. ¿Listo? Dice, yo veo un perro negro. Muy bien. Si yo lo leo, tú lo lees también. Ok, y por último, vimos un... ¿Qué es esto que está aquí? Es un carro. Muy bien. Un carro. ¿Y de qué color es? Estamos buscando adjetivos de color. ¿De qué color es de aquí? Muy bien. El rojo. Escribimos la palabra rojo. Entonces, vamos a leerlo. Yo veo un carro rojo. Muy bien. Excelente, chicos. Acuérdense, eso solamente es una práctica. No lo escriban. Entonces, vamos a seguir con lo demás. Aquí acabamos de agregar palabras de adjetivos que describen el color de los sustantivos. Vamos a hacer otra práctica más. Nos cambiamos. Aquí tenemos más oraciones. Ahora te toca a ti buscar el adjetivo de color. ¿Cuál palabra de la oración nos dice el color? Vamos a ver. Número uno. Cuando tú la escuches, la palabra, quiero que te toques de nariz. ¿Estás listo? Acuérdate, cuando escuches un color que describa el adjetivo, te toca de nariz. Vamos a leer. Número uno. Bueno, yo veo un plátano amarillo. Ya vi. ¿Cuál palabra es el adjetivo? Yo. ¿Me dice qué color es? No. ¿Veo? Tampoco. ¿Un? Tampoco. Ese no es un color. ¿Plátano? Tampoco es un color. Ese es un sustantivo. Muy bien. ¿Amarillo? Ese sí. Vamos a circularlo. Yo lo circulo. Ustedes no lo hagan. Ese es solamente una práctica. Al final, ustedes van a escribir las oraciones. Amarillo es mi adjetivo. Número dos. Vamos a leerla. Mi blusa favorita es azul marino. ¿Te tocaste la nariz? En azul marino. Yo también. Ese es el color. Entonces las vamos a circular. Tenemos dos palabras. Entonces circulamos las dos. Azul marino es un color. Este que está aquí abajo. Muy bien. Ahora, número tres. Mi perro es blanco y negro. ¿Cuáles palabras de aquí son los adjetivos de color? ¿Escogiste mi? No, ¿verdad? ¿Perro? Tampoco. ¿Es? No. Y blanco. ¿Es un color? Ajá. Muy bien. Lo circulamos. Y no es un color. Negro. Sí es un color. Entonces la vamos a circular. ¿Ok? Muy bien, chicos. Y la última oración. Vamos a leerla. Dice, el color de la bandera es rojo. Nariz. Blanco. Y azul. Encontraste los colores. El color. ¿La palabra color es un color? No, ¿verdad? Solamente te está describiendo lo que va a decir. Entonces la palabra color no tiene color. Entonces rojo sí es color. Entonces le pongo un círculo alrededor de aquí. ¿Y cuál otra palabra? Blanco. También. Y azul. Excelente, chicos. Qué buena práctica tuvieron. Ahora adivinen qué es lo que van a hacer ustedes. Van a hacer lo mismo que hicimos aquí. Ustedes van a encontrar, como la maestra encontró estas cosas alrededor del salón y de su casa. Ustedes van a buscar por su casa o en su escritorio dos cosas o dos objetos que van a ustedes describir el color. Y vamos a hacer una oración. Para esto necesitas tu cuaderno. Ok, les voy a dar 10 segundos para que saquen su cuaderno y necesitan un lápiz para escribir. 10 segundos. Porque tenemos que escribir y practicar nuestra escritura. Ok, vamos a ver qué tenemos aquí. Ya que tengas tu cuaderno, vamos a copiar lo que hace la maestra en su cuaderno para que ustedes puedan ver. Aquí está mi cuaderno. Vamos a ponerlo en el centro. Ahí está. Me bajo yo. Hago más grande mi cuaderno. Y la sub aquí. Claro que tenemos que poner la fecha. Es el 28. 9. Si yo lo hago, tú lo haces. 9. 28. 9 de septiembre. 20. 20. Te voy a dar tiempo que hagas esto. Muy bien. Acuérdate, si yo lo escribo en el cuaderno, tú también lo tienes que escribir en tu cuaderno. Muy bien. Ahora vamos a poner color. Color. Estamos practicando los adjetivos de color. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Vas a copiar las mismas oraciones que están en las páginas de aquí. Si lo ves, si no lo puedes copiar en mi cuaderno, van a estar en las diapositivas para que le puedas cambiar y tomar tu tiempo para escribirlas. Ahora te voy a enseñar. Ahora te voy a enseñar. Yo veo un. Vamos a escribir todos. Yo. 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 Es la primera oración. Yo. Yo. Veo. Ahora quiero que mires alrededor o si ya tienes tus dos objetos cerca de ti, las puedes usar. Si no fuiste por ellas, ahorita tienes tiempo de ver alrededor. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué observas? Yo. Y aquí vas a escribir lo que tú ves. ¿Qué es lo que ves? Y luego vas a escribir un adjetivo del color. ¿De qué color es? Si quieres ver los colores, acuérdate que puedes cambiar a la diapositiva para ver cuando termine el video los colores diferentes para que puedas escribirlos. Entonces, aquí va el sustantivo. Esas palabras no las tienen que escribir ustedes. Solamente la cosa que ves aquí. Y aquí abajo ustedes van a escribir el color, el adjetivo. Adjetivo. Estas palabras no las tienen que escribir ustedes. Solamente la oración de arriba van a escribir. Yo veo. ¿Y qué es lo que ves tú? ¿Ves un balón? ¿Ves una taza? ¿Ves una cuchara? ¿Ves una caja de colores? No sé. Entonces, y aquí vas a escribir el adjetivo. Adjetivo. El color de lo que tú ves. Después, vas a poner tu punto final aquí. Y también vas a hacerme una ilustración. Yo veo. Yo voy a escribir lo que ve. Ustedes no van a copiar lo que yo escribo acá. Ese es un ejemplo. Tú vas a escoger uno, una cosa, un sustantivo de lo que tú ves. Yo veo tijeras. 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 Y son moradas. ¿Ok? Acuérdense que ese es mi ejemplo. Ustedes no van a copiar estas palabras. No las copien. Tijeras y moradas porque eso es lo que veo yo. Ahora quiero que tú busques algo, que es lo que ves, y lo escribes aquí. Y voy a hacer mis tijeras. Tijeras. Que veo. Más o menos, ¿verdad? Ahora vamos a seguirle. Número dos. También yo veo. ¿Y qué ves? Son dos cosas. Punto final. Tijeras. Perdón, aquí va la cosa, el adjetivo. No olvides de pausar el video si necesitas más tiempo, tomarle una foto a tu trabajo y después mandarlo a tu maestra. Y es todo por hoy chicos. Nos vemos pronto. Hasta luego.